El secreto de los pendientes que Edith González llevó a la tumba Edith González y los pendientes que dejó tras su muerte En días pasados, Vanessa Bauche, la actriz y entrañable amiga de Edith González Reapareció ante las cámaras para revelar algunos detalles al público sobre las circunstancias en las que Edith partió de este mundo Hay varios pendientes ahí que tenemos, yo quiero que veamos la posibilidad de concretar algunos de los proyectos que Edith dejó Escribía muy bonito, hay muchas cosas de Edith que no saben, estaba escribiendo, tenía dos proyectos de series, tenía varias cosas Además, Vanessa Bauche señaló que otro de los pendientes de Edith González fue la fiesta de 15 años de su hija Constanza Le dio tiempo de organizar algunas cosas con relación a los 15 años de mi cons No sé exactamente qué es lo que cons quiere porque no hemos podido platicar de eso Pero sí sé que lo platicó con su mamá y con su familia Vanessa Bauche contó cómo fue la última vez que tuvo contacto con Edith González La actriz le hizo una llamada para despedirse y agradecerle por todo Además, le pidió a ella y su familia estar cerca de la suya, y que continuaran unidos Edith González realizó un último proyecto cinematográfico Este día se dio a conocer el secreto que Edith González se habría llevado a la tumba Un último proyecto cinematográfico De acuerdo con Soy Carmín, este trabajo inició en 2017 para apoyar a un director de nombre Luis Bárcenas en su primera película titulada Un sentimiento honesto en el calabozo del olvido Edith González obtuvo este papel gracias a su amiga Lorena Velázquez En esta película La actriz personifica a una pintora que realiza el retrato perfecto de una persona que nunca conoce Aunque Edith González ya estaba enferma de cáncer al iniciar el rodaje Esto no fue un impedimento para demostrar su gran capacidad actoral Al respecto, Luis Bárcenas dio para ventaneando las siguientes declaraciones Tristemente fue la última película de Edith En ella tiene uno de los roles protagónicos El personaje de Edith es con quien inicia la historia Es como el punto de partida Un sentimiento honesto en el calabozo del olvido se encuentra en proceso de postproducción Pero buscarán estrenarla en algunos festivales de cine Con Edith tuve una experiencia muy bonita porque ella, evidentemente Tenía mucha más experiencia que yo en todo Un sentimiento honesto en el calabozo del olvido se encuentra en el calabozo del olvido de la historia Pero el cuadro del olvido se encuentra en el calabozo del olvido de la historia ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.